¿Y aceptaste el trabajo? Sí, querida, acepté, porque me pagan con una vaca en lugar de dinero. ¿Una vaca? Sí, aunque no he terminado el techo del establo, ahora nos cae muy bien una vaca. ¿Qué te parece eso? Maravilloso. No hemos comido carne en mucho tiempo. No importa que no esté terminado el techo, ¿no es cierto, papá? Por Dios, Laura. Bueno, ya casi es hora de irme.